Este es el que murió, es el que pensó con el bonito al estudio privado. Esto se llama Alcif. ¿Alcif? Alcif, el Dubái Viejo. Ah, estamos ahora visitando Alcif. Se llama este sitio, este lugar que tiene también de nombre Dubái Viejo. Por aquí mostrándoles un poquito de estas calles, parece como las calles de Egipto. Algo antiguo. Esto que es? Ah, es un cajero, qué pena. Mucho turista aquí. Es que no se toma la agua. Toda, toda. Tómese todas las aguas, no toma agua. O riñones secos. Ah, vea. Vea sus parceros de Vilal. Los parceros de Vilal, vea. En estas zonas se ven pakistaníes. Vea, allá van otros pakistaníes. Y también muchos de la India. Es que esto no es pakistan. Por acá. Es que no me grabes, por favor. Cuando uno compra carne. Aquí? Ah, sí. No sé qué será. ¿Qué es eso? Vamos a ver artes aquí. Bueno, esto por acá. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. ¿Y así era antes? Así era antes Dubái. Antes era así. Así era antes la palma de artificial. Esto que hicieron. Ah, donde estábamos anoche. Ese video hay que subirlo. O sea, antes era así. Pero. Ahora es como en palmera. Ahora es en. Y le da toda la vuelta. Así como la U, como se ve ahí, ¿no? Eso es grande. Buen madre. Por aquí. Bueno, mami. Ahora. Ahora está así. Y un poquito más moderno. Ay, qué bonito. Pero acá no cobran la entrada. No. ¿Y esto qué? ¿Ve? ¿Y esto qué era aquí? Es una piscina. Es que aquí estaban en proceso de construcción. Una casa. Estaban en proceso de construcción. Unas vasijas. Para mostrar seguramente de los tiempos de antes, yo creo. Estaban en proceso de construcción. ¿Y esto qué era aquí? ¿Y esto qué era aquí? ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde podemos? Sí, pero vámonos. Bueno. Vean, todas las sonbinaos. Vamos por estas calles estrechas. Otro indio por acá. Más pakistaní. Vámonos por aquí. Por aquí, ¿sí? Continuamos esta caminar. Esto. 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 Esto es el barco. Vean. Allá puede ir a rezar. Vilal, las mujeres no rezan aquí, mi Jess. Vamos. Vilal, vaya. Vilal se va a ir a rezar. No, eso no se lo lleva. Y nosotras vamos a buscar a dónde rezar. ¿Ve esa casita? Es allí. ¿Allá? Vamos. Ah, bueno. ¿Ve eso qué es? Así son las tiendas de campaña del desierto. Sí. Muy bien. El barco. Llegamos. Eso es para allá. Ay, ya sé. Ve en los barcos. Ay, sí, ve. No, no. Han dañado los semáforos. Vale, los vestidos. Los semáforos. Un vestido más fresquito, su opo. Un costo, la barba. Es barato. Sí. Ay, tal. Dos, tres dólares. Tres dólares estos vestidos, vean. Y las blusas. Mire las blusas, qué bellas. Y los vestidos. A mí también. Me gustan. Sí. Esto para ir a la piscina. Hágalo. Vean qué bellos. Estamos en las tienditas del Dubai Viejo. Bien. Esto es para la piscina, ¿no? O no. A mí me gusta. Están bellos. Un traje de árabe. Ya le he dicho. No, no, pues. Más tienditas. Más tradicional. Y él no quiere nada de árabe. Es que yo no creo que sean pakistaní. Camellos. Aquí hay sonrita. Ay, gracia. Es que parece como una parte de ejito. O es que estoy... He visto como en la televisión eso. A ver si puede grabar. Mire, espaldas. Es que solo de espaldas porque nos da pena grabar de frente. Vea, Shakira. Vea. Con la cadera. Shakira, Shakira. ¿Qué somos? De Colombia. ¿Qué es eso por allá? Tan bonito eso por allá. Está bello. Artesanía. Artesanía. Es que antes era así Dubái, Jessica. Dubái viejo. Ah. Artesanía. Dulce por doquier. Y él estudió un poquito coreano. Sí. Esos son especias. especias todo eso son especias no entiendes mucho peso, mucho euro no, aquí no vine con mi mamá Jessica, más vestidos los vestidos están lindos me parecen muy bellos me parecen con la corbita me parecen me parecen con la corbita 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 ¿Qué pasa? ¿es un bazar? Es un bazar ¿es un bazar? Bazar ¿se llaman? si bazar eso es muy rico a mi me encantó si no que yo lo como y tengo que comerlo suavecito porque me da mareo y ganas de humitar si por el azúcar cierto mi amor? mi esto mucho? me da mar y me da ganas de humitar ay que bellos estos mire tan bellos aquí están todos muy poquitos muchas gracias muchas gracias bueno amigos ahora estamos aquí montados en un estilo estilo esto se llama como estilo? como es que es? canoa un estilo canoa un estilo canoa estamos un poco nerviosos la cara porque está haciendo demasiado calor Vilar mucho calor mucho calor y pues vamos a disfrutar de este paseo por aquí en el Alcic Alcic se llama esto? Alcic Alcic se llama yo soy un ¡Vamos! 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 Después de un recorrido largo, ya hemos finalizado aquí en este restaurante. Vamos a tomar comida pakistaní para complacer a Vila. Ya llegó el momento de él. Entonces, vamos a compartir aquí. Y bueno, nos vemos para la próxima, con otro próximo video. Muchas gracias a todos, fíjense.